¿Quieres saber todo sobre el frío y las mascotas? ¿Qué debes hacer? Quédate aquí con nosotros en Mascotalandia. ¿Sabías que los perros sienten frío y también necesitan abrigarse para combatirlo? No cometas el error de no proteger al perro del frío por pensar que con su pelaje es suficiente. Seguro que en más de una ocasión has oído frases equivocadas que señalan que los perros no necesitan abrigarse del frío, ya que tienen un pelaje que les protege del mismo. Debemos tener en mente cómo detectar el frío en nuestras mascotas, los consejos para que tu perro mantenga una temperatura adecuada en todo momento y cuáles son las consecuencias de este frío si no se toman las medidas pertinentes. ¿Cómo saber si mi perro tiene frío? Lo primordial es saber detectar cuándo nuestro perro está sufriendo por las bajas temperaturas. Probablemente los síntomas que te mostraremos a continuación te suenen. Tu perro los ha podido reflejar en algún momento y tú, sin ser consciente, has ignorado la señal. Temblores, rigidez muscular, cuando notes que tu mascota presenta los músculos demasiado contraídos, es posible que esté pasando frío. Somnolencia, respiración calmada o lenta y sequedad en la piel. ¿Cómo proteger al perro del frío? Los meses más fríos del año no solo retan a nuestro organismo, también a nuestros fieles compañeros. Las bajas temperaturas se cuelan en el día a día y es necesario proteger a nuestras mascotas en todo momento. Pueden surgirnos varias dudas a la hora de cubrir a nuestro can. Nunca debemos elegir las prendas de abrigo según el estilismo. Siempre tenemos que centrarnos en el calor que aportarán al perro. Solo de esta forma protegeremos correctamente a nuestro fiel compañero de las bajas temperaturas. Nuestros canes son unos privilegiados. Vivimos en una época en la que es sencillo hacerse con prendas de abrigarlos, independientemente de sus características físicas o de su corpulencia. Es conveniente facilitarles prendas de abrigo cuando salgan a la calle y el frío sea intenso. Pero además de abrigar a tu fiel compañero, es conveniente seguir algunas recomendaciones. Las más destacadas es pasear al perro a las horas del día donde el sol calienta más. De esta forma, el can evitará el frío intenso. Cuando el clima no deje dar paseos tan extensos por lluvia o nieve, se aconseja reducir la ruta y dedicar algo de tiempo a jugar en la casa. Los múltiples juguetes que existen hoy en día dan muchas posibilidades en este sentido. La manta debe ser un elemento de compañía fijo que tu mascota debe tener siempre cerca. Esta le valdrá tanto para tumbarse encima de ella como para arroparse en caso de que tenga una cama para perros. ¿Qué partes del cuerpo debemos proteger con especial dedicación? Debes proteger con suma dedicación sus almohadillas y sus patas. Sus oídos mal protegidos pueden suponer una otitis y las almohadillas de las patas sin protección pueden agrietarse. Por ello, lo mejor que podemos hacer por nuestros fieles compañeros es secarle bien la zona de las orejas cuando llueva y emplear cremas que hidraten sus patas. Algunas consecuencias que ocasiona el frío en los perros pueden llegar a ser catastróficas. De no seguir los consejos del apartado anterior, nuestro fiel compañero tendrá muchas más posibilidades de adquirir algunas de las enfermedades y patologías que provocan el frío en los perros. ¿Cuáles son las más comunes? Los canes sufren patologías parecidas a las de los humanos. Resfriados, bronquitis, laringitis, faringitis y pulmonía. Tu mascota no tiene por qué sufrir dichas enfermedades asociadas al invierno y a las bajas temperaturas. Y recuerda, en todo tiempo será bueno acudir al veterinario ante cualquier duda. Es necesario que los protejas de las bajas temperaturas, pues así como tú sientes muchos fríos, ellos también pueden sentirlo. Gracias por llegar hasta aquí a este video. Regálanos tu like y déjanos tus comentarios aquí abajo. Y por favor, ayúdanos compartiendo este video y suscribiéndote a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video en Mascotalandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!